Somos tres amigos y venimos de Francia para recoger amapola, como mucha gente que viene de Europa, como Chequia, de muchos países, porque es una planta que te relaja, que te saca el dolor, que al final es una planta medicinal y también a mí me inspira por hacer música. Mi música es electrónica, drum and bass y tecno. Nosotros somos un grupo que venimos de Barcelona y llevamos unos cuatro años viniendo aquí a la zona de Toledo a cortar la amapola y lo hacemos sangrar y luego lo recogemos. Eso se deja secar, se amasa y luego lo consumimos. Se puede consumir fumado o comido y luego ya hay gente que hace otras barbaridades, pero como inyectárselo. En Polán nos quedamos el tiempo de la recogida del año pasado en la organización abandonada y estuvimos muy a gusto ahí, la verdad. Y había otros grupos también de gente de España. España es uno de los mayores productores mundiales de alcaloides o piáceos para uso farmacéutico, como puede ser fundamentalmente esos tres, morfina, codeína y tedaína. Las muertes por opio, que bueno, ya no son tan comunes en la literatura forense como lo eran en el siglo XIX, donde el consumo de opio estaba muy extendido, pero sigue habiendo casos y los hemos tenido aquí en España. El último fue en 2019, se nos llegó las muestras de un chico de 20 años en la provincia de Toledo, la localidad de Polán, que falleció después de haber estado consumiendo el látex que extraía de la amapola del opio. Años antes ya tuvimos otra muerte también debido al consumo de opiáceos. Una persona de nacionalidad italiana en uno de los campos de cultivos legales que tiene la industria farmacéutica en la provincia de Albacete. Nos encontramos en la finca del Torrejón, en el término municipal de Malpica del Tajo, Toledo. Se trata de una explotación familiar. Tenemos 20 hectáreas de cultivo y de adormidera. El destino siempre es la industria farmacéutica. Es un cultivo que solamente se puede hacer bajo contrato. De hecho, de vez en cuando, la fuerza de seguridad, fundamentalmente la Guardia Civil, pues chequea, viene, te pregunta, oye, ¿tienes el contrato? ¿Con quién lo haces? Y luego incluso las propias industrias farmacéuticas tienen su propia seguridad, que de manera habitual, por dar una vuelta por las explotaciones y fundamentalmente lo que vigilan es el intrusismo. De hecho, en cuanto termina la floración, que suele ser segunda quicina de mayo, hasta que el cultivo madura, pues aparecen italianos, franceses, holandeses, vienen, vienen, vienen con su caravana, con su furgoneta, se pegan aquí 15 o 20 días y ya no necesitan entrar en las fincas. Ya es que los alrededores, las cunetas, baldíos, zonas sin cultivar, tienen de manera natural ya del cultivo, con lo cual, tampoco necesitan ya introducirse en las fincas. Vienen jóvenes extranjeros que son plenamente conscientes de que hay grandes campos, grandes extensiones en esta provincia con la amapola, con el fin de recolectar esa resina para ser consumida como opio. Pueden cometer bien una infracción administrativa a la ley de seguridad ciudadana por consumo o tenencia en vía pública, o incluso puede llegar a un delito contra la salud pública por elaboración y cultivo de sustancias estupefacientes. Vienen de todas partes y contactarán tanto boca a boca como por redes sociales, por mensajería. A partir de boca a boca se sabe que Toledo y alrededores siempre hay, entonces a partir de ahí ponte a dar vueltas por los pueblos y vas preguntando. Cuando consumo opio siento mucha relajación y aparte es como un estado de libertad, no tienes dolores físicos, los mentales tampoco, es como si estuvieras un poco fuera de ti mismo. El turismo de personas que vienen a España a consumir opio en los campos fundamentalmente de Castilla-La Mancha es un fenómeno peligroso, peligroso para ellos, porque están consumiendo una elevada dosis de alcaloides, no están controlando la dosis de morfina que consumen al consumir opio y por tanto tienen un riesgo elevado de tener una reacción adversa, incluso de morir por una insuficiencia respiratoria provocada por la propia morfina que es contenida en el opio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!